¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Patricia, para los que seáis nuevos por aquí, en este canal encontraréis contenido nuevo cada jueves y bueno, últimamente estoy subiendo dos videitos a la semana. Si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte y regalarme un like enorme. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de mis productos favoritos del mes de febrero. Ya sabéis que yo normalmente hago un top 5, pero bueno, en esta ocasión hay 7 productillos porque quería hablaros de ellos, así que no me enrollo más y vamos con ello. ¡Dentro vídeo! Pues bueno chicas, en este mes casi todos mis favoritos son de rostro, así que bueno, empiezo por ellos. Vuelve a aparecer la Perfect Cover Review Cream de Misha, que ya sabéis que tengo review aquí en el canal, también tengo review en el blog, así que bueno, os dejaré por aquí enlazado el link al blog y al vídeo en el que la pongo a prueba. Ya sabéis que es un producto que me ha encantado desde el que lo he descubierto. Como yo creo que lo vais a ver antes, no sé si lo vais a ver antes o justo después, me dio reacción alérgica a una base de maquillaje que puse a prueba. Me dejó la piel fatal y me ha costado entre unas tres semanitas recuperar la piel. Así que bueno, pues ya sabéis que yo en cuanto tengo la piel mal, me hago microdermabrasil y demás, tiro este producto porque me parece excelente. En el vídeo poniendo a prueba y en el blog, el blog sí lo tengo actualizado el post. Desde que la estoy utilizando de forma mucho más continuada, me estoy dando cuenta de que mi piel está mucho mejor. Cuando la uso después de la microdermabrasil y demás, me va genial. En este caso que he tenido la reacción alérgica, le ha ayudado a mi piel a cicatrizar, aunque preferiblemente todo el tiempo que he podido estar sin maquillar, porque la verdad que mi piel está bastante fastidiada. Entonces, bueno, al estar bastante fastidiada, pues toda esta zona todavía lo que pasa es que ahora me veis con base de maquillaje, ¿no? Estaba bastante afectada, así que bueno, pues esto me ha ayudado muchísimo. Y he procurado maquillarme lo menos posible el rostro, hacerlo con polvos o un producto como este, para tampoco fastidiarme más la piel. Ya sabéis que me encanta, siempre que puedo la recomiendo, así que bueno, tampoco me voy a enrollar más. Aquí te os dejo el vídeo y os dejaré en la cajita de info el link al post que hice sobre ella. Y bueno, pues es que es un productazo, así que la tengo en dos tonos y os enseño esta que es el 21. Después, para seguir con rostro, pues he utilizado junto con la BB Cream de Missha, estos polvos que quizás no sean muy conocidos porque no tienen tanta fama, que son los Double Wear Destillauder, ¿vale? Son iguales que la base, pero es una base de maquillaje en polvo. Os la voy a enseñar para que la veáis. A ver si puedo. Ahí la tenéis, ¿vale? Viene con su espejo, su borla. Ahí. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que estos son unos polvos con cobertura. Ahí tenéis un swatch, ¿vale? Ahí, creo que lo veis ahora bien. Sí, ahí, exactamente. Estos son unos polvos con bastante cobertura, ¿vale? Como podéis ver, va a neutralizar bastante bien mi arena. Son unos polvos que a mí me encantan. Son unos clásicos para mí. Los Studio Fix de MAC. Que os los voy a enseñar para que los podáis ver, para aquellas que estéis interesadas. Estos. Los Studio Fix de MAC se parecen también muchísimo. Aquí los tenéis. A mí me encantan estos polvos. Tanto que tengo un tono para, bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Es el Studio Fix, se me acabó mi polvo que es el que uso en verano. Y, bueno, pues tengo un tono más oscuro para verano y un tono más claro para invierno. Bueno, los doble wear me gustan muchísimo. Casi tanto que los Studio Fix. Lo que pasa que al final los Studio Fix como que estoy más hecha a ellos, ¿vale? No es que me parezcan ni mejor ni peor polvo, pero estoy más hecha a ellas. Y entonces, bueno, pues en invierno cuando uso polvos, solo corrector y polvos, pues uso estos. Los doble wear de Stilauder hasta que los gaste. Que, bueno, tampoco ya cada vez le va quedando menos. Como veis no está ya ni el dibujo de Stilauder ni nada. Porque venían prensados así. Aquí os enseño los dos juntos. Estos son los de MAC, estos de aquí. Y estos son los doble wear de Stilauder. Ahí creo que lo estáis viendo más o menos. Ahí. Y los dos pues tienen mucha cobertura, ¿vale? O sea, pasa que bueno, pues utilizo uno más para invierno y otro más para verano. También los he utilizado mucho junto con la BB Cream de Missha. A mí me funcionan muy bien juntos. Estos polvo lo que hacen es que, bueno, pues cuando me la aplico con las manos, la BB Cream, pues llevo una capa mucho más ligera. Y esto me ayuda a matificarlo y a aumentarlo un pelín la copertura a esa BB Cream. Así que me gusta muchísimo. Así que han sido los polvos que más he utilizado este mes. Después he utilizado dos correctores. Uno para imperfecciones y otro para ojeras. Este no os va a sorprender a nadie que me siga desde hace tiempo. Es el Soft Matte Complete Concealer de Nars. A ver que no se enfoca. En el tono vainilla. Es un corrector en crema. Y ahora os voy a enseñar el tono porque yo lo tengo en dos tonos, ¿vale? Este es mi tono de invierno. Y bueno, ya veis que, bueno, lo tengo desde hace dos meses y ya he dado tute, ¿vale? Es un corrector que es así, es en crema. Tiene muchísima cobertura. Es resistente al agua, de larga duración. Dura muchísimo en la piel. Y bueno, yo la verdad que si la imperfección no es muy pronunciada o no es muy roja, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, que si es un granito que está empezando o una pequeña costrite y demás, pues me doy dos o tres toques. Lo neutralizo perfectamente sin tener que poner un precorrector de color. Entonces, bueno, pues para diario me gusta muchísimo. Para utilizarlo para eso, para corregir este tipo de imperfecciones. Me va genial. Lo descubrí el año pasado en, creo que por mayo o así. Y me he abusado tanto que al final me he comprado un tono para invierno y otro para verano. Porque es que al final tiro siempre esto. Porque yo tengo paletas de correctores y demás, pero tengo que acabar haciendo mezclas, perdón, para dar exactamente con mi tono. Y la mayoría de los días yo no tengo tiempo. Así que para mí es más rápido tirar de esto, ponérmelo a toquecitos, mi polvo. Dobleware o Studio Fix, según la época del año que sea. Y a la calle. Esto no se mueve para nada. Ya si le pones un polvo encima ya es que no se mueve. También lo podéis utilizar para la ojera porque no es muy seco, la verdad. Es un corrector que te permite trabajarlo bien. Lo único que sí que es verdad es que si lo usáis para la ojera no usáis polvos encima. Porque normalmente no os va a hacer falta. Os va a aguantar bien sin eso. Ya depende de la cantidad que vosotros necesitéis y demás. Eso ya. Ya sabéis que yo en eso soy un poquito, digo, a ideas generales, ¿vale? A rasgos generales, perdón. Porque esto ya también depende mucho de vuestra ojera, de si tenéis muchos pliegues, si tenéis arrugas, si no lo tenéis, etc, etc, etc. Así que bueno, pero que yo muchas veces lo utilizo en la ojera y me funciona también súper bien. Ni me da mucha grasa ni tampoco me la reseca. Así que estoy encantada con ese corrector. Y ahora seguimos con otro producto que es otro corrector. Este lo he utilizado más para las ojeras, que es el de Sephora. Este corrector que tenéis aquí, mi tono es el 26. De todas formas, ya sabéis que en la caja de info os dejo siempre todos los productos detallados con tono y demás. Bueno, pues lo veis aquí, mi tono es el 26, como os he dicho. El aplicador es tal que así. A ver si ahí lo está enfocado. Ahora lo enfoca, ¿vale? Y bueno, pues este corrector, ahí lo tenéis, es de alta cobertura. El aplicador es muy plano y eso me gusta. Y es de bastante alta cobertura, pero permite trabajarse bien. Ahí lo podéis ver. Y yo normalmente lo sello con polvo translúcido muy ligero. O bueno, si ese día tengo la ojera por lo que sea un pelín más reseca, pues ni lo sello, chicas. Y cuando termino de maquillarme, me lo paso, vamos, hoy lo llevo. Termino de maquillarme, me lo paso un poquito el dedo por la línea de expresión. Y listo, ya no se me vuelve a aglomerar. Bueno, así que deciros que este corrector de Sephora me está gustando bastante. Lo llevo usando poquito tiempo, me está dando muy buen resultado. Lo único que es un corrector algo caro. Creo que eran... Yo es que lo compré con el 25%, pero creo que es 12 euros, 11, 12 euros. Os lo dejo por aquí en la pantalla. El 2,5 mililitros es carito, ¿vale? Y este pues estamos hablando que es con el que más se compara con el Camouflage Catrice, que son 5 mililitros, es decir, el doble a 4 euros. Si son comparables, no sé cómo deciros, chicas, no los veo tan comparables. O sea, a mí el de Sephora me parece más hidratante. El aplicador me gusta bastante más que el de Catrice. El de Catrice está en un aplicador tipo gloss que a mí no me... Pues ni fun y fat, chicas, a mí no me convence. Es un aplicador que trae muchos correctores y yo los uso, pero a mí no es el mejor aplicador. A mí los que más me gustan son los de tubito, que tú le aprietas y va saliendo el corrector y tú con la brocha lo trabajas como quieras. Pero bueno, esto como gustos, colores. Esto cada vez que tú lo pones en la piel con distintas bases, si tienen la piel irritada y tal, estás metiéndolo todo ahí, es que no sé, a mí no me... De hecho, para trabajar nunca me los veréis. No los uso para trabajar, ¿vale? Porque no, me parecen nada higiénicos, aunque yo me lo pase por la mano y yo... No me parecen muy higiénicos, así que ese es el motivo. Pero bueno, este ha sido el corrector que más he estado utilizando en el Sephora y por ahora me gusta. Ahora voy a ver las de la máscara de pestañas que más he utilizado, que además me habéis preguntado muchas por ella cada vez que me la he puesto para un vídeo. Es la Center Play Lash Máscara de MAC con Metis, es esta que viene en azul, que está diseñada especial para ojos sensibles y lentillas. A mí esta máscara de pestañas me encanta para arriba y para abajo. A mí la gente lo utiliza sobre todo para las pestañas inferiores, perdón. Ahí creo que lo estáis viendo bien el cupillón. A mí me gusta para todo tipo de... Bueno, como podéis ver, creo que ahí lo vais a apreciar perfectamente. Es súper fino el cupillón, ¿vale? Y a mí me encanta. De hecho, esta ya se me está secando y esta ya pues va a morir. Esta semana como mucho ya muere. Me encanta porque cada vez que tengo los ojos irritados, un poco más sensibles, con la alergia y demás, a mí esta máscara no me puede faltar. De hecho, tengo ahí su repuesto. O sea, es que me encanta. Y es una máscara de pestañas que no sé por qué la gente no habla tanto de ella. Pero es que deja unas pestañas muy, muy bonitas para el diario. Las deja largas, definidas, mantiene la curvatura. Da un pelín de volumen. No es que dé mucho volumen, pero da un pelín de volumen. Poquito, pero... No sé. Me parece un pedazo más que la pestañas. A mí me encanta. Yo creo que es el tercer bote que gasto y ya voy a por el cuarto. O sea, que vamos. Que ya os digo, que me encanta. Y bueno, pues este mes la he estado utilizando más porque he tenido los ojos también, como ya os comenté, pues un poquito peor. Entonces, la he estado utilizando muchísimo. Ahora, lo último de maquillaje, de lo que os voy a hablar. Es una de mis barras de labios favoritas de todos los tiempos. Es la de Lancome, la Rouge in Love. Que ahora vienen con este formato así. A ver si consigo que lo veáis bien. Bueno, más o menos lo estáis viendo, ¿vale? Que es de Lancome, es plateado entero. Y entonces, bueno, pues tiene la florecita ahí. Y tú sacas y la barra es una barra clásica. Ahí la tenéis. A ver si consigo sacarla. Es una barra clásica. Este es el tono, si no me equivoco, el 275. Es una barra de labios que me encanta. Tiene cubre por completo el labio. Es cremosa y es con brillo. Para mí es mi favorita para invierno porque aparte de pintarme el labio, ya que traigo he puesto, lo que pasa ya quedará poco. Ahí voy a retocar un poquito. Para que la podáis ver mejor. Aparte de ser una barra de labios que cubre por completo el labio y te lo maquilla perfectamente, es una barra de labios que con el paso de las horas hidrata el labio. Entonces es preciosa. A mí me encanta, tiene infinidad de tonos. Y bueno, pues al final volví a comprarme la, creo que fue por octubre, noviembre, porque bueno, se me terminó la mía hace ya un año y yo dije, bueno, tengo muchas, así que no. Pero sí, es que esta es un tono muy especial. No es un rojo, no es un marrón, no hace amarillos los dientes, no sé, tiene un toque muy especial. Y a mí me encanta, la verdad. Así que siempre vuelvo a ella, pero que sí que os digo que es con brillo, que no es de la regulación y es una barra de labios de la de toda la vida. Que tú comes, se va. Que hablas, se desgasta. O sea, que bebes agua, pues se queda en el vaso. Es una barra de labios de la de toda la vida. Y ahora bueno, va uno de los productos extra que quería hablaros, que ya os he hablado de él en Instagram y os voy a hacer un post detallado sobre ello, ¿vale? Y es que lo llevo utilizando desde el primeros de febrero, que es este serum, el Skin Kissed de vitamina C Serum. Creo que ahí podéis ver la composición, que es de colágeno, ácido híbronico y vitamina C. Y como podéis ver, los ingredientes son lo que son. A ver si lo puedo poner. Ahí más o menos. Bueno, de todas formas, sí deciros que os haré un post detallado sobre ello, pero me ha encantado. Es un producto, lo único que no me gusta es que no cierra bien, ¿vale? Como podéis ver, mirad qué guarrete está. A ver si lo consigo poner. Hay que enfoque el tarro. ¿Veis lo guarrete que está? Es que no llega a cerrar bien. Entonces, bueno, pues es un formato gotero. Es un poco denso. Ahí creo que lo estáis pudiendo ver. Es una textura un poco más densa. Acostumbrada a los serum que estamos, por lo menos yo estoy acostumbrada, que son un poco más ligeros. Este es un poquito más denso, pero he notado mi piel mucho, mucho mejor. La verdad es que lo recomiendo. Yo lo compré en Amazon. Os dejo el link abajo. Y me ha gustado muchísimo porque me ha ayudado a reducir la... a minimizar la textura de mi piel, a reducir los poros y a mantenerlos más limpios. No sé cómo lo hace, la verdad, chicos, pero me ha dejado impresionada. Incluso mis líneas de expresión, ahí creo que las vais a ver, están un poquito más difuminadas. Así que, bueno, pues genial. En el tema de manchas, que también hablan ellos, pues yo no he notado tanto y en que me aclare la piel tampoco he notado tanto. Pero sí que en el tema de poros me ha ayudado muchísimo y por eso lo saco aquí, para que lo sepáis. Os dejaré, ya os digo, el link abajo al post y de compra por si alguna está interesada. El link de compra también lo dejo abajo. Pues ya está, chicas. Estas han sido mis favoritas durante este mes de febrero. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, regálame un like enorme. No olvides suscribirte al canal y me encantaría que me contaras cuáles han sido los tuyos. ¿Qué productos has usado más este mes y por qué te gustan tanto? Pues nada, chicas. Os espero aquí abajo y nosotras nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!